firma especializada en la planificación y ejecución de campañas electorales diseñamos estrategias efectivas que maximizan el impacto y la visibilidad de candidatos y partidos donald trump es un empresario y político estadounidense que se desempeñó como el presidente número 45 de eeuu desde 2017 hasta 2021 ha sido una figura prominente en los negocios y la política durante décadas durante su presidencia trump implementó políticas conservadoras redujo impuestos renegoció tratados comerciales y promovió un endurecimiento de la política migratoria su mandato también estuvo marcado por controversias como el juicio político por abuso de poder y obstrucción al congreso y el asalto al capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero de 2021 actualmente trump enfrenta múltiples investigaciones penales a nivel estatal y federal incluyendo por su manejo de documentos clasificados después de dejar la presidencia a pesar de esto sigue siendo una figura influyente en el partido republicano y es el actual candidato para las elecciones presidenciales de 2024 el objetivo de esta consulta es poder llevar a cabo un cierre de campaña eficiente y funcional para el candidato donald trump ya que las estadísticas y los números así como las encuestas lo han puesto debajo de su opositora kamala harris después de este último debate presidencial si bien tenemos una estrategia ya construida la iré explicando poco a poco primero que nada se mantendrá una consistencia con la imagen que ya se ha ido llevando a cabo de donald trump como un vencedor como un héroe el único que puede salvar a eeuu de la actual decadencia el mensaje es fuerte también menciona que se le robó la última elección en 2020 por tanto donald trump es digno y le deben incluso esta victoria esa imagen es muy funcional dentro de la estructura se buscará fortalecer los estados claves como ejemplo georgia pennsylvania carolina del norte nevada michigan y otros cuantos en los cuales estará ubicado el voto flotante es sumamente importante adquirir los servicios de una consultoría política ya que sin una cabeza que dirige el cuerpo está perdido y la consultoría nuestros servicios eso es lo que brindan en este momento la moneda está en el aire cualquiera de los dos candidatos podría ganar sin embargo hay un claro sesgo hacia la oposición en virtud de que controla más estados del colegio electoral y si nuestro candidato donald trump no logra un cierre eficiente sin duda alguna está destinado al fracaso recordemos la fórmula de la estrategia electoral del éxito electoral la convicción de la lucha política multiplicada por el dinero más la estrategia es claro que nuestro candidato tiene una convicción se nota en cada uno de los discursos que da pero también carece de estrategia y eso es lo que nosotros venimos a reforzar si bien cuenta con un dinero pues se sabe que su valor neto es de aproximadamente 2.300 millones de dólares esto parece no ser suficiente en este momento puesto que las encuestas aún lo posicionan debajo lo primero que haríamos al llegar a la campaña sería definir los roles claros obviamente está el candidato que se mirara al rey en el juego de ajedrez el consultor político el gerente de la campaña los asesores especializados ya sea en materia jurídica o de comunicación un broker político que esté negociando las cosas que sean necesarias para llevar a éxito en estos estados ya mencionados y activistas de los cuales ya cuenta muchos pero necesitan una capacitación en materia de canvassing una vez definidos estos roles se les asignaría una función específica dependiendo de los territorios que vayan a ser cubiertos de nuestro análisis el triunfo electoral de tron se sustentará en la captura del voto de los indecisos apelando a las emociones del electorado sólo hay tiempo para una campaña agresiva con una estrategia de campaña mixta mar aire y tierra el ciberespacio los medios radiales y televisivos y el contacto directo en los estados péndulo son decisivos no hay tiempo ni razón para otro debate no podemos darle espacio al enemigo fortalecer los estados con una clara posición a favor de tron que están garantizando el voto del colegio electoral en nuestra fortaleza haríamos uso de lo que en consultoría política llamamos una campaña emocional es decir una campaña en la cual venderíamos a nuestro candidato como una figura casi mesiánica con un mensaje tan poderoso que ya lo han intentado silenciar no una sino dos veces haríamos que esos atentados fueran creíbles porque actualmente están siendo desacreditados por la prensa crearemos una narrativa en la cual si es un mensaje que es peligroso porque atenta contra los grupos de poder hegemónicos que lo han querido silenciar que por eso ha sido objeto del offer que todo lo que le están imputando es inventado haremos uso de esa narrativa y además haríamos uso de una campaña instintiva le meteríamos el miedo de que si vuelve a ganar un demócrata que si joe biden llevó al país por la ruina no nos imaginamos lo que nos espera con camala y aquí es donde entra una de mis partes favoritas que sería el offer es decir una guerra jurídica de aquí este es el punto clave el 10 de abril de 2004 cuando camala harris fue fiscal de distrito un policía en servicio isaac espinoza fue asesinado brutalmente por dos disparos de una k-47 cuando intentaba realizar una detención todo el pueblo toda la gente pedía que contra este asesino david hill se decretara una pena de muerte y saben qué hizo la fiscal de distrito cadena perpetua era su responsabilidad y con fundamento en la regla 1.3 del código de ética de california o el california rules of professional conduct nos dicta que tiene la diligencia de poner la mejor opción a su cliente y el cliente de camala era el estado de california el distrito entonces no buscó su mejor interés entonces si presentamos una queja ante la barra de california ciertamente no prosperaría quizás no pero nos permitiría crear una narrativa que a la cual hemos denominado el caso espinoza que además nos ayuda a crear empatía entre el electorado hispano del cual ciertamente existe un repudio o una tibieza hacia la figura de donald trump no hay una forma en que esta estrategia falle y nosotros conocemos los mecanismos para poder implementarla correctamente por otro lado también estudiamos las debilidades de la oposición y no son pocas camala harris representa el fracaso de biden y también de hillary en el 2016 es decir el fracaso de todos los demócratas tuvo un mal manejo de la crisis migratoria ella ya estuvo en la vicepresidencia ya estuvo en cargos públicos y no hizo absolutamente nada mientras que nuestro candidato ya fue presidente y sus resultados son comprobables las filtraciones del caso que mencionamos con anterioridad el caso espinoza van a traer la afinidad de votantes hispanos como mencionamos y además se usará se hará uso de la propaganda blanca para que nuestro candidato ataque directamente la tibieza de la candidata kamala harris la cual condona asesinos se puede manejar esa narrativa incluso es enemiga de los policías de las fuerzas del orden que tan respetadas son dentro de la figura norteamericana atlas nuestra corporación con sus especialistas internacionales garantizaremos el desarrollo de esta estrategia y la consolidación de los resultados para el triunfo republicano